Eficiencia energética y sostenibilidad. Ese es el eslogan de Thermo Green, una empresa de fabricación de aislamiento térmico para construcción y otras aplicaciones que ha sido reconocida como PYME del año 2022 de Toledo por la Cámara de Comercio y Banco Santander. Estas cosas uno las planea en fase de proyecto, pero luego hay que realizarlas. Y el que te den un premio significa que otros ven que lo que estás haciendo está bien hecho. La empresa, fundada por cuatro socios con sede en Noblejas, con una vida de poco más de un año de actividad productiva, tenía un objetivo muy claro, crear un modelo de economía circular con material reciclado. Estamos siempre utilizando 100% de material reciclado. El material que reciclamos es cajas de poliestireno expandido, más conocido en el mundo como por span o corcho blanco. Durante el primer año de fabricación han conseguido reciclar unas 9.000 toneladas de dicho material. Si nosotros todas estas cajas que reciclamos en un año las pusiéramos en los campos de fútbol, llenaríamos todos los campos de fútbol de primera y segunda división, que en total son 42, hasta 3 metros de altura. Para este proyecto, con una inversión de 14 millones de euros, han contado con un gran aliado. Uno de los bancos que nos ha respaldado mucho es Santander, con su oficina de empresas de Toledo. Desde el primer momento vieron que era un proyecto que les interesaba, sobre todo por la parte medioambiental que tiene y de economía circular. Cada año pueden llegar a aislar unas 30.000 viviendas de unos 100 metros cuadrados. Esto supone un gran ahorro energético. De gastar unos 150 millones de euros, con este aislamiento pasarían a solo consumir 15 millones de euros.